Para que la vida Han pasado quince días y seis horas Desde que te fuiste de mi vida Lloro por las noches, duermo por el día Por el día Desde que te fuiste de mi vida Si supieras que sin ti yo no sé ser feliz Yo no sé ser feliz Si supieras que sin ti yo no sé sobrevivir Ya nada me importa ni los sueños Que parecen una estupidez Si no estoy contigo para que Siendo media loca Dando vueltas Y te busco Me llamo a mis amigas Y las tus amigas Dicen que te arranqué de mi vida Fui donde un doctor me dio unos sedativos Pero que tú quieres que te diga Que no hay forma no de romper esta cruz Que por más que quieran no No hay nadie como tú Ya nada me importa ni los sueños Que parecen una estupidez Que parecen una estupidez Que parecen una estupidez Para que quieras